Siempre dices lo mismo, ya no quiero que me quieras Para serte sincera, lo prefiero a mi manera Ahora estoy soltera, dejé el amor afuera No quiero que me llames, hoy salgo la noche entera Ya no hace falta que me quieras, no quiero que me quieras Encontré otra manera y despegamos un poquito, sintiendo como va Nos pegamos un ratito, sintiendo como va, hasta abajo despacito Escuchalo una vez, me voy, me voy Si lo sentís, lo verás Valeria Si te gusto ya dímelo, me pide un beso, le digo no Que lo que buscas no quiero amor, yo te recuerdo que no quiero que me quieras Solo quiero bailar y bailar la noche entera Encontré otra manera y despegamos un poquito, sintiendo como va Nos pegamos un ratito, sintiendo como va, hasta abajo despacito Hasta abajo despacito Quiero que me quieras Quiero que me quieras Quiero que me quieras Ahora estoy soltera, dejé el amor afuera No quiero que me llames, hoy salgo la noche entera Ya no hace falta que me quieras, no quiero que me quieras Encontré otra manera y despegamos un poquito, sintiendo como va Nos pegamos un ratito, sintiendo como va, hasta abajo despacito Hasta abajo despacito No quiero que me llame, 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 no quiero que me